A casi todas nos pasó y pensamos que no era para tanto, que estábamos exagerando. Y es que cuesta mucho verlo. A mí me cayó la ficha cuando pensé en mi hermana y en mi mejor amiga. ¿Cómo sería si les pasara a ellas? Que su pareja les revise el celular, que las aleje de sus amistades o las humille. Que controle lo que se ponen, a dónde van, a qué hora vuelven. O que las obliga a hacer cosas que no quieren. Ese día lo vi con más claridad. Amiga, date cuenta. Es violencia.